Y si, yo creo que no es la única vez que nos ha pasado esto, desde que este club yo creo que nos ha tocado buenas y malas, obviamente en la taza porcentual se sigue sufriendo de eso, pero quedan muchos puntos, obviamente de que forma empezaremos a ganar, la clave es trabajar siempre positivos, ilusionados con que cada partido es diferente y cada partido tendremos la oportunidad de revertir esto, entonces acá no termine esto hasta la última jornada y se sepa quién va a descender, yo creo que mientras existe esperanza yo creo que vamos a trabajar fuerte, hacer conciencia que todos podemos dar un poquito más, yo creo que es parte importante del equipo, que trabajemos bien en la práctica y lo revertamos en la hora del partido, bueno a la hora de, más allá de analizarlo y saber qué está pasando, yo creo que te puede volver a pasar en un partido en cuestión de segundos donde pierdes la marca y te pueden volver a notar, y esto se puede hacer cada partido, cada que pasan las jornadas, entonces yo creo que es el momento indicado para solucionar eso, ya veremos en la semana de qué forma se puede revertir esto y hacer conciencia que estamos a tiempo de hacer buenas cosas. Sí, puntos a favor nuestro que no le va muy bien, lo has mencionado, aprovechar eso y la otra cosa en casa, la afición, yo creo que se merecen el triunfo y más que nada eso sería una motivación extra, más allá de esos detalles que te platico, el sumar tres puntos también, el empezar a tomar más confianza, el empezar a trabajar la próxima semana de la mejor forma, entonces son factores que tenemos que tener en mente y que es una semana muy corta y qué mejor, lo bonito de esto es que vienen cada semana oportunidades para jugar y tenemos la oportunidad de revertirlo.